Bien, pues buenas tardes a todos. Espero que me escuchen y ven, ven el video, ven la presentación. Sí, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Vale, pues estamos iniciando nuestra última sesión del mes de junio. Este 28. Y por lo mismo ya pronto vamos a mandar el cartel. Ya lo estamos ahorita viendo. Para hacer el cartel que cubra los meses de julio, agosto y septiembre. No vamos a tener suspensión los lunes. Para los interesados, aunque algunos se vayan de vacaciones, ya saben que pueden ver los videos en YouTube, ya sea de la sección española o de las ramas CERES. Todo depende cómo se vaya a organizar, pero también se les va a informar. También creo que han de haber recibido todos la guía. Por lo menos si no la han recibido, la mayoría han de tener la guía de estudio. Es que hoy la mandé muy temprano, porque estuvimos este fin de semana en Portugal y ya no me dio tiempo a hacerlo con anticipación. Si alguno la quiere, me pones ahí en el chat, me pones su dirección de mail y yo les la envío con gusto, la del día de hoy. Recuerden que hay unas preguntas que siempre se incluyen para que no son para valorar o algo, sino para motivarlos a que ustedes se cuestionen y están sacadas de los párrafos de la guía de estudio. Y al final viene la meditación que se sugiere para esta semana, la reflexión de la voz del silencio. Bueno, también para los que, para darles una guía sobre el tema. Bueno, iniciamos con nuestra invocación. Es la dedicación que hacemos de este trabajo y les pido a todos que la recitamos al unísono. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos, nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La invocación de la señora Burnier, también la incluimos. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Y finalmente, la petición interna que hacemos todos, porque Pushan es la parte espiritual profunda, eterna en nosotros. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Dijeron que sí, algunos. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? No, no se ve. ¿Qué me dijeron? Déjenme cortar, por favor. Sí. Voy a volver a compartir, a ver si ahora sí se puede. ¿Ahora? Vale. Bien. Ya esta es la segunda vez que pasa, pero esperemos que no se repita. Vale. Estaba viendo lo de la grabación solamente. Bueno, para los que quieran la información del estudio que haremos el día de hoy, aquí viene la dirección de actividades virtuales, STE, o también información sobre las actividades que hace la sección española, en otros conferencistas, que hay varios, las ramas de, se presentan en varios temas, en varios lugares, y ustedes pueden tener acceso a eso también. Y bueno, vayamos a nuestro tema. Estamos viendo, recuerden, la parte final de los puntos que Blavatsky recomienda para terminar de, de hacer la, vamos a ir a la introducción antes de entrar a las estanzas o estancias de Tzian, que son la, la base de la, del primer tomo de Cosmogénesis. Dice, la materia es eterna. Es la materia, y al hablar de la materia, no tanto me refiero a la materia física, sino a la materia esencial, al nómeno. Es el, es el upadi o base física para que en ella construya la mente universal e infinita sus ideaciones. Es importante aquí que, reconocer, si no tuviéramos un traje físico, medio físico, un cerebro físico, la mente no podría, vamos a decir, tener un medio para, vamos a decir, manifestarse en nosotros y en este, en estos planos de materiales. O sea, la materia es el medio, upadi es el medio, la base, la base física para que se construya sobre ella la mente universal e infinita sus ideaciones. ¿Cuáles son sus ideaciones? Pues todo el cosmos que se ha manifestado y ¿cuáles son? Una ideación, la naturaleza, el universo, los planetas, todas son las ideas que tuvo la, vamos a decir, la mente universal antes de que se formara el cosmos, estaban ahí las ideas y cuando la materia surge, se plasman sobre ella y modulan, vamos a decir, construye con la materia las formas, sean planetas, las galaxias, la naturaleza, las plantas, los seres humanos, los animales, todo, todo son medios para que esa conciencia, vamos a decir, esa mente universal se manifieste sobre la materia. Obvio, hay formas más sensibles, formas más maduras, entonces esa mente universal se manifiesta de manera más creativa. Vamos a poner, a poner un ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿qué capacidades tenía? Era polifacético, tenía unas, unas capacidades para pintar, para, para diseñar máquinas, para construir fuertes, etcétera, etcétera. O sea, su medio era tan maduro que esa mente universal se podía manifestar de una manera increíble. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros? Hablamos en general. Cuando nuestras capacidades materiales, o sea, la habilidad de la mente que tenemos no es muy vasta porque nos ha bastado madurez, porque no nos hemos preparado, porque karma está limitándonos porque necesitamos vivir ciertas formas de vida, pues la mente universal en nosotros se manifiesta hasta cierto punto como el común denominador de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, ese es un punto interesante. Las ideaciones de la mente universal son todas las formas que se han creado en este universo. Formas, vamos a decir, temporales, porque el cosmos es temporal, tiene un principio y tiene un fin. Por muy grande, inmenso que sea el tiempo que va a durar este universo, este Maha Mambantara, Mambantara significa que la creación del cosmos y el Maha Pralaya, la destrucción del cosmos, es finito. Y todo lo que hay adentro de este universo tiene su principio y tiene su fin. Desde la luciérnaga pequeña que dura unos días de vida hasta las divinidades más elevadas que viven millones de años, todos, tarde o temprano, tienen el principio y tendrán un final. Esto es muy importante. Este es un universo finito. Esto es muy importante porque ustedes se darán cuenta de que los actos que cometemos en un universo finito tienen que consecuencias finitas. Hablando de la ley kármica, no hay ningún acto finito que sea eterno. Cuidado. Y ahí va uno de los castigos que una tradición religiosa asegura que son estados en los infiernos eternos. No existe la eternidad en el sentido del concepto. Puede ser que sea mucho tiempo pero no es para siempre. Esto es muy importante. Por lo tanto, sostienen los esoteristas y aquí así les llama que no existe en la naturaleza ninguna materia muerta o inorgánica siendo la distinción que entre las dos ha establecido la ciencia tan infundada como arbitraria y desprovista de razón. Bien, esto era en el siglo XIX. Vamos a reconocerlo. En el siglo XIX se decía que había materia muerta que eran los minerales, las rocas, todo lo que parecía inerte o inorgánica y la orgánica la que tenía aparente vida. Bueno, de ahí se ponían de las plantas hacia arriba. Pero si ustedes se van a los minerales como siempre he puesto de ejemplo este frasco de plástico que contiene sal tanto la sal como el flasco de cartón plástico, etcétera, están constituidos por esa materia. La sal es un mineral sacado directo mezclado con hierbas porque esto es herbamare y el plástico está formando este contenedor. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente esto está inerte. No está porque la constitución tanto del plástico o sea del contenedor más la sal todo está en qué? En constante movimiento atómico a nivel atómico las partículas que conforman tanto el plástico el cartón y la sal están vibrando, están generando campos de energía y eso ¿a qué nos lleva? A que eso mantiene cohesionada esta materia, o sea, este objeto. Si en algún momento este objeto dejara de tener esa energía ¿qué le ocurriría? Se desintegra. igual que le ocurre a un ser humano cuando viene la muerte, cuando la energía que nos da la vida con todos los principios que tenemos se retira ¿qué le pasa al cuerpo físico? Se empieza a descomponer y volvemos a la tierra, vuelve a la tierra los componentes aunque de acuerdo a la enseñanza oculta los átomos de vida de los que estamos compuestos empiezan un ciclo de purificación. Así dice Hermes el tres veces grande dice lo siguiente Oh hijo mío la materia llega a ser primeramente era porque la materia es el vehículo para la transformación y aquí hasta este párrafo nos interesa antes de seguir dice Oh hijo mío la materia llega a ser primeramente era porque la materia es el vehículo para la transformación imagínense ustedes que no tuviéramos un vehículo que no hubiera la conciencia de la separatividad que nos viéramos todos unidos con la totalidad una mente que no fuera dual pudiera ser dual pero no no tendríamos la capacidad si no tuviéramos que la capacidad de haber encarnado en seres humanos o formas de materia que nos dieran la autoconciencia a medida que nos estuviéramos desarrollando todo proceso desde el principio al final de nuestra vida pretende que seamos autoconscientes despertemos esa autoconciencia primero a la autoconciencia de la estructura de la estructura personal que es la inferior y después a la autoconciencia de la divinidad que está en nosotros si nosotros nos diéramos cuenta que este viaje que hacemos por la tierra durante estos 80 90 o 100 años que lo puedan vivir tiene como objetivo casi casi único el de ser más autoconscientes de nuestra naturaleza verdadera de la que está subyugada por la materia envuelta porque este es el Upadi el vehículo de esa mente que está en nosotros de esa conciencia eterna acuérdense de lo que repetimos la sesión anterior que dice el maestro Jesús vosotros sois el templo la estructura del Dios vivo que habita en vosotros o sea en nosotros hay algo eterno que no tiene principio ni tiene fin porque viene de la fuente más allá de la de la materia del de Mula Paracriti original es la esencia de la seidad la que está en nosotros y esa eternidad nos permite a nosotros poco a poco desarrollar todo el potencial que tenemos pero primero tenemos que empezar casi de cero encarnando a veces con formas más primitivas y poco a poco hemos ido escalando hasta llegar al ser humano del ser humano estaremos un largo periodo porque no es tan simple y de aquí pasaremos probablemente a una etapa que se le puede llamar superhumana y ahí habrá otro largo periodo y después de ahí se abren varias vías puede haber la formación de instructores puede seguirse alguna línea de las jerarquías angélicas superiores trabajadores o sea fuentes de inteligencia activa para ayudar al cosmos a su desarrollo todo se va abriendo como un abanico que ese es el destino que espera todas las esencias divinas que estamos encarnadas como seres humanos que algunas van más atrasadas y otras van más adelante es obvio porque no todas entraron al mismo tiempo no todas las almas o espíritus o mónadas como les llamamos entraron al mismo tiempo entraron como por oleadas como las olas del mar no entraron la primera oleada la segunda la tercera hasta la cuarta y se cerró la puerta de la de la de la etapa animal a la humana esas cuatro oleadas son las que están encarnadas como seres humanos y están moviéndose hacia los planos sutiles cuando mueren y regresan y están girando constantemente muerte vida muerte vida encarnando en diferentes vehículos personalidades el cambio de sexo hombres a veces mujeres o hombres porque en realidad la esencia divina no tiene un sexo definido solamente la estructura individual realidad se acuerdan el primer el primer logos el manifestado emana el espíritu y la materia lo masculino y lo femenino entonces esa unidad se dividió en dos y eso está en nosotros a veces nos toca en una vida ser más hombres y a veces en una vida nos toca ser mujeres porque la realidad es que tenemos que experimentar de ambos partes la constitución las experiencias que nos van a enriquecer para que después de un largo periodo hagamos esto nuevamente volvamos a la unidad o lo que podríamos llamar la iluminación la realización si quieren verlo así sigamos el párrafo dice el venir a ser es el modo de actividad del Dios increado o previsor habiendo sido dotada la materia objetiva con los gérmenes de la transformación es conducida al nacimiento pues la fuerza creadora la moldea de acuerdo con las formas ideales la materia todavía no engendrada no tenía forma ella llega a ser cuando es puesta en acción se acuerdan cuando estuvimos hablando del diagrama ese que a veces les presentaba de Mula Prakriti está aquí la seidad y después emana irradia una parte de ella irradia y se genera Mula Prakriti la materia primordial el no y aquí está el espacio de donde emana todo y tras de Mula Prakriti está el primer logos este primer logos va a emanar espíritu y materia si el primer logos es la unidad de vida ahí está contenida todo pero de ahí emanan dos fuerzas la luz y la oscuridad lo masculino y lo femenino y después la mente bajada aquí está hablándonos en este párrafo Hermes muy bien dice habiendo sido dotada la materia con los gérmenes de la transformación recuerden que lo que está dentro de cada cada objeto un vaso un pedazo de papel todo tiene átomos que lo conforman y los átomos están vibrando están haciendo movimientos los electrones se están moviendo se crean campos de energía magnetismo y ese magnetismo mantiene cohesionado por ejemplo a este papel o sea hay una vibración constante por eso se dice transformación todo se está transformando hay átomos que se dejan de estar y se integran otros y vuelven a salir está en movimiento ustedes y yo estamos irradiando constantemente de los campos que tenemos del aura del huevo áurico estamos haciendo intercambio con la materia que nos rodea atómica que tiene vida y es en constante movimiento por eso es transformación es conducida al nacimiento o sea es conducida esa esa mulaprakriti al nacimiento a través de todo el proceso que acabo de explicar a un universo pues las fuerzas creadoras la moldean de acuerdo con las formas ideales quienes son las fuerzas creadoras de acuerdo podría ser así mahat la mente que es una jerarquía acuérdense los siete primordiales que son los que permiten tener manifestarse a la mente eso lo veremos en la primera y segunda estancia vamos a verlo ellos son los vamos a decir los upadi los medios para que la mente universal son los primeros antes de que el universo surja no hay nada solamente de los siete que surgieron de la oscuridad ellos a su vez van a regenerar los siguientes planos con las siguientes jerarquías y cada vez van a ir descendiendo cada vez más en la materia y menos en lo espiritual porque van hasta llegar al ser humano entonces esas fuerzas creadoras de mahat van moldeando a las formas ideales que existen en la mente universal eso tiene que ver mucho con los conceptos de las ideas arquetípicas de Platón la materia todavía no engendrada no tenía forma o sea esa es mula prakriti la forma numeral la base de la materia ella llega a ser cuando es puesta en acción o sea esa mula prakriti si no es puesta en acción se quedará siempre como la base vamos a decir ideal de la materia pero recuerden que si la materia original o el numeral irradió de la aceidad que quiere decir que la materia es la aceidad pero de una forma de vibración más densa y ahí el ejemplo del agua el hielo o el vapor es lo mismo pero vibran en diferentes frecuencias eso quizá les pueda ayudar a entenderlo y añade ella la siguiente doctrina puramente vedantina de la filosofía hermética dice la creación es por lo tanto el periodo de actividad de Dios aquí los herméticos le ponen recuerden que fue enseñanza hermética pasó por la influencia cristiana sus procesos la edad media etcétera etcétera por lo tanto es un periodo de actividad un mambántara de Dios o sea aquella si ustedes le quieren llamar vamos a decir que la aceidad es más compleja pero si al primer a la unidad de vida al primer logo sin manifestado le quieren llamar a Dios podemos decir que esta creación es una manifestación del logo sin manifestado quien según el pensamiento hermético o lo según los vedantinos posee dos modos actividad o existencia ¿sí? Dios desenvuelto y pasividad del ser el pralaya o sea actividad y pasividad luz y oscuridad bien si quieren verlo así luz y oscuridad masculino femenino etcétera etcétera siempre la unidad se divide en dos en nosotros existe esa dualidad nuestra mente conoce por los opuestos si ustedes lo analizan bien y ahí está la clave para entender por qué estamos aquí por qué a veces vamos de un extremo a otro todos tenemos en algún momento algunas algunas debilidades o deseos extremistas vamos a llamarlo así o si deseo tener no me conformo con tener un millón de euros quiero tener 100 millones de euros o no tengo nada porque estoy en la pobreza total pero cuando llego a tener medios no me conformo con tener lo necesario para vivir no me voy al extremo es obvio bajo el enfoque de la personalidad irnos al extremo pudiera ser anacrónico o no ser armónico pero a veces pero normalmente lo necesitamos para que si nos vamos a ese extremo nos va a causar problemas sufriremos y volvemos quizá en otra encarnación a padecer la falta de medios porque no lo supimos usar bien y así estamos fluctuando hasta que lentamente nos vamos equilibrando una vida otra vida 10 vidas 50 vidas 100 vidas y después de un montón de vidas de haber pasado de aquí a allá empezamos a equilibrarnos y empezamos a madurar eso es lo que le llamamos la madurez del alma sin madurez nos gustarán los extremos sí y por qué porque queremos el deseo quiere ser satisfecho a como dé lugar obvio me voy a tener riqueza pero a veces no lo hago de manera honesta poco honrada exploto incluso a la gente dice el karma de acuerdo conseguiste lo que querías pero la vida siguiente vas a carecer de todo porque estuviste sufrir a muchos seres entonces me toca bailar con la fea como dicen o con el feo para no decirlo de otra forma sufro por no tener carencias y nuevamente encarno una siguiente quizás sufriendo porque fue demasiado y empiezo poco a poco a tomar conciencia a despertar de ese sueño de ignorancia y a buscar equilibrarme y poco a poco me doy cuenta de que estamos acá para hacer autoconciencia pero para ayudar a los demás seres a que también lo sea por lo menos que sean felices y podamos hacerlo entonces proseguimos entonces hay por un lado dos modos o sea dice acá tanto los herméticos como los medantinos hablan de dos modos de aquella fuerza llamada Dios si quieren verla así la actividad o existencia el surgimiento del cosmos el surgimiento de los seres humanos la naturaleza y todo la reproducción esa es la actividad o existencia es cuando dice Dios desenvuelto se desenvuelve la divinidad a través de nosotros está en nosotros y está sosteniendo el cosmos o la pasividad del ser cuando se retrae y quedamos otro en el pralaya desaparece el cosmos ustedes y yo estamos ahorita en nuestra actividad o existencia porque todavía estamos en este plano y aunque estamos envejeciendo tarde o temprano vendrá que la forma de pasividad de Dios y nosotros nos iremos al otro para volver a encarnar otra vez y volver a manifestarnos y así estamos la mayor parte de esta humanidad manifestándonos entrando en pasividad volviendo a ser no ser ser y qué objeto tiene de venir e irnos venir e irnos y estar así despertar despertar de la ignorancia la autoconciencia acuérdense la tercera proposición fundamental que ya hemos estudiado esta declaración la hace la señora Anna Kingsford que es una era una avanzada estudiante en la época de del Olcott y todos ellos en los primeros días de la sociedad teosófica los primeros años dice ambos modos son perfectos y completos como lo son los estados de vela y de sueño en el hombre o sea son perfectos en el día estamos en la forma activa de Dios si quieres o existencia y en la noche estamos en la forma pasiva o sueño para que lo vayan comparando dice aquí la señora Anna Kingsford son las dos manifestaciones de aquello se muestra y se retrae se muestra y se retrae una vida en general es mostrarse aunque tiene sus pequeños ciclos de día y noche y se retrae la siguiente encarnación volvemos a manifestarnos volvemos a retraernos a los estados post-mortem y así estamos o como el filósofo de Paracelso dice todas las cosas son el producto de un esfuerzo universal creador de aquello de Dios del primer logos nada existe muerto en la naturaleza es muy importante Paracelso era excepcional todas las cosas son orgánicas y vivas las piedras son orgánicas y vivas no se mueven bueno hay algunas que se mueven dicen por ahí pero a nivel atómico están moviéndose habiendo transformaciones y por lo tanto el mundo entero parece ser un organismo viviente si ustedes tienen un pedazo de carbón y a un lado un diamante ¿cuál es la diferencia? que el carbón bajo ciertas presiones se convirtió en diamante o sea se está se transforman también los minerales todo está en la naturaleza en movimiento constante recreándose manifestándose y entrando en pasividad actividad pasividad y así constantemente bien la quinta propuesta dice el universo ha sido desarrollado de su plan ideal o sea de la mente universal hay ese plan imagínense ustedes cuando van a ir a trabajar van a hacer un viaje a alguna ciudad un día antes pues imaginan pues que van a hacer la carretera que van a tomar lo que van a tener que arreglar el coche pues hacen un plan de viaje en donde se van a detener ¿por qué? para descansar un poco van a llegar primero a un lugar después se van a trasladar a otro todo ese plan es el ideal de la mente universal aún no se realiza entonces al otro día pues lo echamos a andar empezamos a prepararnos para irnos de viaje ya empezamos a actuar esa es la parte de la vamos a decir activa del plan que aquí dice Paracelso bueno que dice la quinta propuesta dice el universo ha sido desarrollado de su plan ideal de un plan ideal sostenido a través de la eternidad en la inconsciencia de lo que los Vedantinos llaman para Brahmán o sea de la Seidad ya desde la Seidad estaba imagínense y eso no me atrevo a hacerlo así pero para poder explicarlo imagínense que aquello que llamamos Dios o más allá de él la Seidad que no tiene que está que es el espacio ya estaba todo planeado no como nosotros lo pensamos era como una posibilidad y cuando se dan las condiciones surge Mulaparacriti y de ahí empiezan los tres logos y empieza el universo el huevo del mundo esto es prácticamente idéntico a las conclusiones de la filosofía occidental más elevada las ideas innatas eternas y existentes por sí mismas de Platón reflejadas ahora por Von Hatman ustedes saben que todos traemos ciertas ideas si ustedes analizan a los niños recién nacidos es un ejemplo de una analogía los padres que tienen dos o tres hijos se van a saber que desde los primeros días de nacimiento aunque tengan a los tres hijos uno tras otro incluso gemelos notarán que ninguno es igual en el sentido de su manera de irse moviendo y transformando todos tienen como un modelete personal esa es la estructura de la influencia de las vidas anteriores más la mezcla con la herencia genética y la influencia educativa de los padres recuerden lo que dice HPV los padres nomás nos dan el cuerpo físico y el linda sharira o doble etérico es lo único que contribuyen los padres lo demás lo traemos de vidas anteriores esto es muy muy importante que lo tomemos en cuenta para aquellos que acusan a sus padres de todo ellos contribuyen a que vengamos a encarnar y a poder evolucionar y hacer a seguir nuestro proceso es el largo proceso de convertirnos en lo que tenemos que ser en las divinidades que están habitando este templo que no se van a manifestar hasta que esto no se realice no se pula no se transforme todos los cabalistas cristianos han comprendido bien la idea oriental fundamental dice también aquí HPV dice el poder activo volvemos el poder de creación de manifestación el movimiento perpetuo del gran aliento acuérdense que hablamos la semana pasada de Karana el impulso de la de la de la de la seidad para crear el cosmos dice vuelvo a repetir el poder activo el movimiento perpetuo del gran aliento despierta el cosmos a la aurora de cada nuevo periodo o sea ese impulso que emana de la seidad más bien esa radiación genera la materia primordial y después de ella los tres lobos y después de los tres lobos el huevo del mundo o sea todas las jerarquías hacen llegar al hombre entonces vuelven a miren lo dice Paracelso lo dicen los herméticos y ahora estamos viendo también al tema de la cábala influida ya por el cristiano los cabalistas cristianos entonces vuelvo a repetir el poder activo el movimiento perpetuo del gran aliento porque ese movimiento perpetuo está lanzando el universo lo recoge está ahí dentro de ese espacio el mismo periodo que tardó en salir y desarrollarse regresa después de ese periodo que termina vuelve a lanzar otro universo lo vuelve a recoger vuelve a lanzar otro y así al infinito por eso ustedes y yo desde esa esencia divina no tenemos principio ni tenemos fin somos eternos porque no somos conscientes porque estamos identificados con el traje de materia el vehículo que usa esa esencia y no hay otra así tocó el modelete en este universo y hay que seguirlo y como hacemos para desprendernos de esa identificación y de sentirnos separados el sufrimiento nos viene a dar ahí la lección más grande para que poco a poco vayamos dando pasos el sufrimiento no es que seamos masoquistas es el medio para sacarnos de ese adormecimiento en que vivimos bien vamos a proseguir poniéndolo en movimiento por medio de las dos fuerzas contrarias espíritu y materia la centrípeta y la centrífuga esto es muy muy interesante que son lo masculino y lo femenino positivo y negativo físico y espiritual constituyendo las dos fuerzas primordial una y siendo de este modo causa de que se objetive en el plano de la ilusión esto es sumamente interesante que lo analicemos si ustedes hagan una piedra la amarran con un hilo y la empiezan a girar van a sentir que la piedra quiere que salir disparada hacia afuera esta es la centrípeta la fuerza que impulsa con el movimiento circular a que la piedra salga hacia afuera pero como ustedes están reteniendo el hilo de la piedra la piedra no se va entonces la centrífuga la que quiere atraer hacia el centro a esa materia estas dos fuerzas que son las que emanan para la formación del cosmos luz y oscuridad la centrípeta y la centrífuga siempre son así emanan del primer logos el manifestado estas dos fuerzas son las que nos tienen a ustedes y a nosotros vamos a decir en este plano vean ustedes cuál es la centrípeta la primera la que trata de que vayamos hacia afuera manifestarlos desde que nace el feto se va desarrollando poco a poco hasta llegar a un bebé del bebé al niño del niño al adolescente del adolescente al joven el joven al adulto al adulto al hombre de primera segunda tercera edad hasta se lanzó y después que vino a funcionar la centrífuga a atraer otra vez hacia el centro nos lanza y nos atrae así son las mismas son las mismas fuerzas que tiene el corazón para lanzar la sangre traerla limpiarla volverla a lanzar volverla a traer volverla a lanzar volverla a traer es la misma energía la verdad que insiste en estas dos fuerzas que son las que gobiernan todo dice aquí vuelvo a repetir el poder activo el movimiento perpetuo del gran aliento de ese gran aliento de la seidad despierta el cosmos a la aurora de cada nuevo periodo o sea crea el cosmos lo forma vamos a decir que lo despierta porque ya está de alguna manera las formas ideales lo único que hace es que la materia las activa y les da forma en las creaciones fenomenales acuérdense que había dos creaciones la nominal o la básica y la fenomenal es la segunda poniéndolos en movimiento por medio de las dos fuerzas contrarias la centrípeta y la centrífuga que son las la masculina y la femenina lo positivo y lo negativo lo físico y lo espiritual por eso ustedes y yo tenemos todos lo masculino y lo femenino todos que el traje se manifestó masculino en mi caso lo femenino lo tengo adentro de acuerdo a la concepción incluso psicológica del doctor es mi ánima mi alma simbólicamente mi parte femenina está en mí para equilibrarme y la mujer tiene su hombre interior de alguna manera que quiere decir que esos aspectos tarde o temprano se tienen que unir y equilibrarse y de eso se habla mucho en el proceso de individuación que el doctor Jung a veces menciona pero la realidad nos lleva a que la realización del ser humano no pasa por ser masculinos masculinos sino que pasa por ser que tener las cualidades masculinas con ese elemento intenso femenino que nos equilibra acuérdense que venimos de la androginia las razas originales antes de que se separaran los sexos por ahí de la época Lemur y antes la segunda y la primera raza bueno la primera raza se puede decir que no era muy clara pero la segunda y la tercera ya se hablaba de los seres que no eran humanos todavía pero que era la base para ser ser humano eran andróginos serían andróginos en teoría los dioses también lo son a medida que se eleva la jerarquía a medida que se acerca a la tierra a la materia pues si manifiestan sexo bueno hasta cierto punto en otras palabras este movimiento doble transfiere el cosmos desde el plano del ideal eterno al de la manifestación infinita o desde el anomenal al fenomenal o sea este doble movimiento como les dije de centrípeto y centrífugo hace que la la seidad manifieste el cosmos desde el plano ideal ¿no? de la mente universal a través de la materia en formas en diferentes formas en diferentes niveles hasta llegar al ser humano y más allá y o desde la etapa nominal a la fenomenal de las dos creaciones que habla la literatura de la India lo leímos cuando estábamos estudiando antropogénesis ¿se acuerda? creo que viene en las Upanishads no recuerdo bien pero sí todas las cosas que son eran y serán son eternamente hasta las mismas formas innumerables que son finitas y perecederas tan solo en el aspecto objetivo pero no en su forma ideal ellas han existido como ideas en la eternidad y cuando desaparezcan existirán como reflexiones ¿a qué nos refiere aquí este pasaje de HPV? todas las formas que ustedes y yo vemos no solamente las formas creativas que el ser humano hace sino las que vemos en la naturaleza la forma ideal no la forma material la forma ideal siempre ha existido les voy a poner un ejemplo imagínense que ustedes van a hacerse un vestido un traje una camisa van a ver al este el que corta la camisa o sea la costurera y le llevan el material un tubo de tela y le dicen a la señora mire señora quiero una camisa con tales medidas este material es para que me haga una camisa así así asada de tal tamaño etcétera ella tiene sus moldes vamos a llamarlo así ¿qué quiere decir? que el vestidito la tela es la materia no humenal se pone un ejemplo analógico es la materia no humenal el molde que tiene la costurera es la idea la idea general original de la camisa como debe ser una camisa determinada ella lo que hace es tomar la tela ponerlo en el molde cortar la tela y después unirla eso hacen ya las jerarquías para crear este cosmos y para crearnos a nosotros pero la materia original la tela original es la mula para kriti que en realidad es espíritu condensado que emana de la seidad a ver si así lo podemos entender en otras palabras las jerarquías desde las más espirituales hasta las más cercanas a nosotros tienen como función desde el punto de vista de HPV de ser los constructores de este cosmos usando materia cada vez de lo más sutil a lo más denso para darle darle forma según el plano de la mente universal las formas que tiene la mente universal de los planetas de los cometas de los seres humanos en la tierra de otros seres en otros planetas que viven en todo el cosmos no estamos no estamos solos chicos estamos llenos de vida pero pero por alguna razón yo me la pensaría si yo estuviera en otro planeta y viera a los humanos no me las acerco pero ni de risa pensando viendo las cosas tontas que hacemos bien el ocultismo enseña que no puede darse a ninguna forma sea por la naturaleza o por el hombre cuyo tipo ideal no existe ya en el plano subjetivo más aún que ninguna forma o figura es posible que entre en la conciencia del hombre o que se desenvuelva en su imaginación que no exista el prototipo al menos como una aproximación que es un prototipo volvemos acá con el tema de la camisa famosa el molde donde la señora la costurera pone la tela y empieza a cortar pues en la parte de enfrente las mangas y eso es el prototipo la camisa ideal lo único que hace ella es ajustar las medidas ¿sí? y quizá algunos diseños le cambian ¿no? le pone y le agrega por eso se los puede agregar porque mi gusto es así entonces imagínense ustedes que estas jerarquías toman esa materia nominal básica y con ello van conformando pues los planetas se van formando porque hay un modelo para los planetas pero los planetas todos son redondos aunque hay excepciones ¿sí? los cometas ¿sí? los soles las estrellas si ustedes van analizando todas las formas materiales todas son manifestación de esa fuerza divina que está compenetrando a esa materia porque en realidad esa materia y el espíritu son lo mismo emanan de la unidad de vida del lobo sin manifestar lo único que el espíritu vibra de una manera más sutil como el agua cuando es vapor y la materia vibra más denso cuando el agua cuando es hielo pero son lo mismo y la idea de nuestra evolución es que esos dos aspectos que emanaron de la unidad vuelvan a ser uno cuando ustedes y yo alcancemos esa realización como seres divinos bien voy a abrir abrir un poco la para que si hay preguntas con gusto vamos a ver ponemos en pausa ya pueden abrir preguntar Salomón por favor hola Isaac antes que nada te saludo y te agradezco por todo lo que nos regalas oye Isaac mira quisiera saber aunque pues es una pregunta que a lo mejor yo tendría que investigar pero este actualmente la ciencia sigue considerando que hay materia orgánica e inorgánica sigue considerando que que las piedras no no tienen no sean no a pesar de que ya estudiaron el átomo saben de que está constituido el átomo y que todo está constituido por átomos todavía siguen considerando que hay materia inerte y materia activa e inactiva o si todavía es como un formato Salomón es un formato para el público porque al público en general si tú le dices que esta esta pieza de cartón y plástico está viva es orgánica puedo decir algo que está moviéndose atómica si yo no veo nada y no veo nada no es cierto o sea el gran público por los niveles supongo se podemos entender de poca información sobre eso pues lo sigue asumiendo de que es inorgánico las rocas las piedras todo aquello que parece estar estático y no se mueve con realidad se mueve todo ahora le da ya aspectos orgánicos a las plantas porque ve que le salen las hojas que las plantas son sensibles y de ahí por los animales y todo lo demás pero la ciencia la ciencia moderna ya no considera hasta cierto punto lo inorgánico como lo considerábamos hace cien años en época de Blavásquez era así gracias a los de acuerdo gracias a ti alguna otra pregunta chicos si Isa hola mira quería quería preguntarte cuando tú decías al principio el alma está en proceso de evolución el alma está evolucionando y que bueno que esta es una idea que se repite muchas veces entre Sofía y demás en realidad es verdad que todo está en un proceso evolutivo no hay nada que sea perfecto porque si no no habría supongo yo que ningún tipo de manifestación en este sentido pero cuando se habla de la evolución del alma en realidad estamos hablando del alma humana es decir de manas en conjunción evidentemente con los aspectos divinos pero sería el alma el alma humana que sería ese aspecto de manas en el ser humano lo que realmente está en ese proceso de despertar y de evolución acuérdate lo que dice Blavásquez en la tercera proposición fundamental dice ningún budi podrá o sea desarrollarse si no tiene que ir a todo ese proceso de involución pasando por todas las formas del periodo de la creación o la formación no me acuerdo bien repetirlo para volver otra vez a la fuente la alma no evoluciona evoluciona budi y eso fue un punto de discusión en un momento dado budi es el alma el alma vamos a decir superior bueno HPV a veces da clasificaciones del alma espiritual el alma humana y el alma animal los divide en almas pero en la tercera proposición si tú la ves con detalle José Luis verás que dice ningún budi puede desarrollarse si no pasa por todo el ciclo de planta de mineral planta animal vegetal o sea humano superhumano angélico y vuelve a la fuente y ahí te das cuenta que todo está evolucionando excepto el reflejo el resplandor o la radiación de alma vale gracias a ti a ver yo si mira cuando has comentado antes de que va a hacer un vestido antes de nada hay unos patrones sí y no has mentado pero yo creo que la creación también hubo mente que hicieron los patrones o no mira los patrones vienen ya Platón hablaba de los arquetipos los patrones vienen de evoluciones de otros universos sí porque el universo es como un ser que tiene su día y su noche no los días de Brahma y los noches de Brahma es como un ser como nosotros que tuvo experiencias en el anterior universo despertó de ese volvió a la vida después de pasar un periodo de oscuridad y trae los patrones que le tocan desarrollar en este cosmos ahora ese ser la seidad lo único que hace es irradiar ese cosmos ese impulso y las demás partes de ella que son las manifestaciones como es Mula Prakriti el primer logo sin manifestarlo el segundo el tercero Mahat son los encargados vamos a decir son los los constructores que van a desarrollar el cosmos y ahí están los patrones cuando la mente universal surge con Mahat entonces es así yo puse el ejemplo como una analogía para que se comprendiera los patrones son básicos y existen desde la eternidad dice HPV lo que pasa es que cada universo desenvuelve esos patrones esos medios es que es parecido a lo de la modista porque cuando vas aprendiendo lo primero que hace es meterte en la mente los patrones para que el año venidero puedas actuar tú pues será lo mismo algo parecido para que se comprenda Yoli ¿sí? ya ya vale gracias a ti Gilberto por favor sí gracias Isaac buenos días nuevamente este este concepto esta nueva sección de la materia como no menos me deja pensando entonces cuál viene siendo la diferencia entre la materia como no menos e idea y déjame aclarar un poco más por ejemplo un pintor o un arquitecto idea lo que va a hacer el pintor tiene su imagen mental de la pintura que quiere poner sobre un lienzo esa imagen mental entonces viene a ser la materia en forma no humanal mi pregunta yo bueno puede pudiera ser si así yo digo que la imagen que tiene es la la imagen ideal porque vamos a hablar de un de un pintor famoso que tiene ese momento de inspiración y que se le ocurre llevar a cabo una pintura o un escultor como cuando esculpió Miguel Ángel sí Miguel Ángel al David él tenía en la mente la idea arquetípica vamos a decir la base la base no humanal de lo que quería ser por supuesto ya elaborada con los dos aspectos de luz y oscuridad que significa ya con una mente que conoce por opuestos cuando él toma la piedra y la empieza a labrar ahí la materia no humanal que surgió en su mente porque no va a haber imágenes mentales arquetípicas y no hay materia todo tiene materia aunque sea proporciones pequeñas entre más espiritual hay más energía espiritual y mucha proporción y muy poca proporción material entre más sea el cuerpo físico hay más materia y la proporción se manifiesta espiritual de una manera menor es como el yin y el yang que están girando las imágenes que tú y yo tenemos a veces para hacer algo tienen algo de materia para que tenga esa energía tome forma esas formas ideales se puedan plasmar en una mente que conoce por opuestos la forma y el fondo no voy a conocer una flor cuando veo una flor afuera tiene que tener atrás un fondo para que yo la pueda identificar entonces si lo podemos ver así pero de una forma más burda podríamos decir las imágenes que surgen en un momento dado creativas el autor lo que hace o el pintor o el escultor al tomar la materia la pintura el cuadro o la materia le da forma entonces ahí entra en la materia directa a transformarse de acuerdo a la idea al ideal que tenía el pintor o el escultor o el escritor porque hasta eso quizás eso pueda aclarar un poco sí bueno también podría pensarse así como en el mundo fenoménico uno dice que la materia y el espíritu son las dos caras de la misma moneda porque la materia es el espíritu densificado o el espíritu es la materia en forma sutil a nivel no humanal prácticamente la materia no humanal es el mismo espíritu sí 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 no sé si tú estuviste cuando vimos en la en antropogénesis la en la creación no humanal y la creación fenomenal y ahí hacían una diferencia los hindúes porque es de ellos ese no me acuerdo no eran en su no eran en el supanishad era la otra obra de ellos entonces ahí decían que en la primera creación que dura un periodo inmenso de tiempo surgió la materia no humanal y los siete los primeros siete primordiales porque ellos ya vienen desde la primera creación desarrolla toda esa creación la materia esencial la energía básica que va a ser después va a tomar forma ahí no había forma era nada más lo básico lo que emanaba de la radiación original se detiene esa creación hay un espacio de tiempo sin nada dice ahí tanto el tiempo que duró la primera parte de la de la creación humanal es el mismo tiempo que dura ahí es el esa esa mula prakriti vamos a decir termina eso pero todo está ahí queda estático y vuelve a surgir la creación fenomenal usando la materia anterior y dándole forma ahora en el mundo fenomenal desde los vienen los siete primordiales originales y encarna uno de ellos es Luzbel él viene desde la primera creación por eso la iglesia le da duro y otras escuelas también porque dice viene de la oscuridad no viene de la verdadera luz y de la verdadera original creación la no humana bueno más o menos bien gracias es una enseñanza de los curanas del Vishnu curanas gracias Emilio a ver está Leonor primero Ángela permíteme a ver Leonor perdón este bueno respecto a a lo que vamos a decir si yo fuera la deidad y tuviera una idea para manifestarla mi forma a veces no puede manifestarla como como yo tengo ese ideal o sea se manifiesta de diferente manera en en la vida real o sea lo que estamos nosotros tratando desarrollar a veces queremos algo muy bonito y pues no nos sale o no estamos capacitados a veces para hacer lo que lo que quisiéramos hacer entonces es por eso yo siento que hay la bendita reencarnación no porque pues nos dan creo que nos dan muchas muchas oportunidades para lograr hacer lo que debemos hacer esa es mi pregunta no si estás totalmente estoy totalmente de acuerdo contigo leonor por eso la misma creación humana las primeras creaciones de los seres humanos hubo destrucción de formas muy monstruosas se acuerdan cuando vimos en antropogénesis no es que dice la tierra quería tener vida y le pide al sol o a las jerarquías que le den le dicen no no estás preparada espera estás todavía incandescente una cosa así más o menos pero esta esta tierra era lo que quería y quería y de las sobrantes de la anterior ronda mezcló y les dio vida y eran monstruos monstruos acuáticos en aquella época hubo un error porque después fue corregido por las mismas jerarquías destruyendo a esos monstruos que quiere decir que no es perfecto el plan porque las formas que utiliza la energía divina no son perfectas como nosotros cuando queríamos llevar a cabo un plan y eso estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso los hindús tienen a Shiva no el destructor o sea tenemos que ir cambiando si no logramos la perfección como dicen ir ir desechando lo que no es bueno y y seguir tratando de hacerlo lo mejor posible si pienso yo si 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 no está o sea tratar siempre de hacerlo mejor a veces no nos sale pero pero siempre ir tratando de hacerlo mejor no y mejor y mejor por eso la ley kármica está ahí como para reequilibrar cuando no lo hacemos bien no sé si podamos entender la ley más que ser un verdugo es un gran ser que nos ayuda una energía o lo que fuera que que vamos a decir estabiliza ese desequilibrio que hemos originado ya sean humanos ya sean divinidades ya sea quien sea siempre está equilibrando muy bien leonor gracias gracias a ti después estaba ángela que no la veo aquí estoy bueno no me ve no yo en realidad no voy a hacer preguntas pero si hay el hermano sergio de chile pregunto una cosa muy interesante y se la leo si quiere si la deidad es perfecta en su naturaleza intrínseca y no requiere evolución alguna porque se inicia entonces el primer despertar el primer bambantar el primer lobos etc mira yo es muy interesante me parece a mí porque si yo sí creo que la esencia la seidad en su radiación lo que es ella es perfecta lo que no es perfecto es el universo manifestado con sus limitaciones con maya etc a partir de ahí a partir de que las jerarquías de los tres lobos van manifestándose en las jerarquías a partir de ahí las jerarquías están envueltas en materia en esa parte densa del espíritu y cada vez es más denso entonces esa capacidad de ideal perfección de la seidad se va diluyendo hasta llegar al ser humano y formas más primitivas que hay entonces es perfecto en esencia sí como seidad es perfecto mi opinión pero como manifestación es perfectible estamos manifestándonos tú vienes a esta encarnación vamos a pensarlo así hacemos lo que podemos pero cometemos errores aquí porque no éramos muy conscientes o teníamos debilidades y hicimos el otro si nos viera alguien diría mira este chico hizo un 70% perfecto 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 bien pero el 30% las metió porque o no se dio cuenta o los deseos lo poseyeron lo que sea lo que quiero decir es que esa experiencia me la llevo vivo mi karma entre comillas del otro lado y vuelvo con las condiciones kármicas para que ese 30% si queremos verlo así se reduzca o aprenda yo las lecciones creo que en eso el universo es perfectible y no es porque falle la ley sino porque eso es parte del programa de la ley hay cosas que son maduras y que no se van a mover es un llamado karma maduro y hay cosas que se pueden mover ¿sí? pero bueno espero que te haya aclarado algo bueno gracias a ti muchas gracias ahora sigue María Eugenia y después sigue Domingo hola buenos días yo me me ubiqué en las preguntas que nos hiciste y en la primera que estás hablando de la materia y dada la explicación que nos acabas de dar entiendo o sea tengo una duda o una pregunta o sea entiendo que entonces la materia está viva y entonces la materia es el vehículo para la transformación para la transformación personal de nosotros mismos o sea que yo los llevaría a la regeneración de nosotros mismos que habla la señora Rada Bormier en alguno de sus libros ¿no? y también de ahí se puede colar que si nosotros no acabamos de hacer esa transformación personal pues tenemos la oportunidad de de en ser mejor persona a través de las la reencarnación pero creo que lo más importante sería aprovechar esta oportunidad la oportunidad se aprovecha cuando hay autoconciencia para aprovecharla la mayor parte de nosotros si no tuviéramos autoconciencia para tratar de mejorar alguna debilidad o de corregir fallos viviríamos como vive mucha gente ¿no? come duerme y hace sexo y piensa que es lo único que hace viene eso depende del grado de autoconciencia y madurez que tenga cada ser humano no sé a nadie se le puede juzgar pero es una oportunidad y entre más se aproveche es mucho mejor algunos tienen más facilidades para aprovecharlo porque se lo ganaron por karma otros tenemos menos posibilidades porque bueno por lo que fuere y pero hay que hay que hacer lo que podamos al final no podemos dejar que se vaya la oportunidad como decía Juan Viñas esas pasan alguna vez y no vuelve y a veces tardan vidas en volver a tener una oportunidad de crecer pero totalmente de acuerdo contigo María Eugenia gracias ahora Domingo por favor sí hola buenas tardes mira tiene que ver con lo que ha escrito Sergio Reynchiskin y que creo que responde a lo que tú has dicho al final el primer Mambantara existe el primer Mambantara porque si existiera un primer Mambantara tendría que existir un último ¿no? entonces yo tenía la idea de que no hay manera de de este inicio entonces que es distinto del primer logos que yo creo que el primer logo se puede manifestar en cada en cada universo que empieza al inicio de ese universo el primer Mambantara no hay primero dice HPV ha existido el universo al infinito y existirá al infinito para la mente humana es muy difícil de comprenderlo porque todos tenemos el condicionamiento de que todo tiene principio y tiene fin nosotros vamos a tener principio tenemos principio y tenemos fin como personalidades no como seres eternos entonces no hay primer Mambantara hay un infinito número de Mambantara si quieres ver que ya fueron que son y serán que esa es la naturaleza de nuestra esencia divina de esa de Adna o de la Seidad y podemos llamarlo así por eso dicen los hindúes el día de Brahma y la noche de Brahma el día de Brahma es un cosmos y la noche es cuando se recoge el cosmos y vuelve a la oscuridad para volver a surgir y volver a regresar y así estamos HPV dice que al infinito lo vamos a ver en las estancias eso muy bien a ver ahora está Cecilia por favor hola gracias Isaac es igualmente sobre la pregunta de Sergio la inquietud de Sergio que me parece realmente interesante hace unos años estaba yo estudiando o leyendo el Zohar y allí ponen un ejemplo muy interesante los rabinos que se reúnen es una versión que conseguí por cierto en la librería judaica de Argentina excelente hermosa y ellos dicen que efectivamente la potencialidad de Dios es infinita porque es perfecta pero ponen el ejemplo entonces de un arquitecto un pueblo en un remoto lugar pide a un arquitecto que construya un puente entonces el arquitecto se dirige allí y él tiene en sí todas las ideas todas las posibilidades de construcción de cualquier puente maravilloso que se le pueda pedir pero es un pequeño pueblo el que se lo pide entonces él no va a crear una infraestructura una obra majestuosa porque en primer lugar no cumple las necesidades de ese pueblo y en segundo lugar pues es totalmente impráctico ¿verdad? entonces de la misma manera nosotros podríamos considerar que en cada manifestación cada universo se va desarrollando conforme como lo dijiste muy bien antes al arquetipo que nos proporciona al molde que nos proporciona el universo anterior de esta suerte se perfecciona la manifestación la creación por decirlo de alguna manera y la deidad misma crece evoluciona y se puede manifestar de una manera cada vez más perfecta llegará a ser alguna vez similar al absoluto que todo lo contiene y que tiene esa perfección pues la manifestación no creo que se logre y por eso es que la evolución será infinita porque cuando acaba este universo pues entonces necesitaremos otro puente y otro puente y otro puente conforme al grado evolutivo al que hayamos llegado ese ejemplo me pareció muy hermoso y yo creo que muy a propósito para esta pregunta que me pareció muy muy interesante muy bien muy bien que bueno que lo recalgas a mí también no hay principio no hay fin o sea si nosotros nos vemos como esencias divinas estamos junto con el universo no tenemos principio ni fin como seres divinos inmersos emanados de la fuente de la seidad o del logo sin manifestar muy bien gracias vamos a seguir les parece puedo preguntar ¿puedo hacer una pregunta? sí ya buenas tardes Isabel gracias por este compartimiento me surgió una pregunta cuando escuché decir te escuché decir la madurez del alma se manifiesta cuando aparece el equilibrio entre el deseo y la aversión ¿estoy correcta en eso? sí podemos decir lo que sí y ahí y ahí se abre la posibilidad de la compasión esto he llegado a entender de tus palabras entonces mi pregunta es es una condición sine qua non para que se abra la compasión el llegar a un equilibrio en la madurez de esta de esta alma tiene que llegar al equilibrio entre el deseo y la aversión para que se abra la compasión esa es mi pregunta podríamos decir lo que sí Teresa mira la compasión es una cualidad de nuestra naturaleza espiritual de lo más elevado que hay en nosotros amor compasión sabiduría dicen por ahí pero ese amor no es un amor físico sino un amor por toda la vida una como la tiene la seidad o la manifestación del cosmos para poder generar esto todo eso se despierta porque está en nosotros no hay nadie que esté en este universo que no tenga compasión aunque esté del lado oscuro lo tiene en cierne se quedó ahí posivo qué pasa cuando equilibramos los opuestos poco a poco a veces nos llevamos vidas vamos dando pasos cada vez a veces nos fuimos a un extremo cuando fuimos al otro a veces fuimos más secuéramos pero volvimos a caer en un lado o de otro hasta que poco a poco por tantas experiencias de sufrimiento y de felicidad si quieres verlo así vamos acercando esos aparentes opuestos a un equilibrio y entonces empiezan a surgir cosas que no imaginábamos como le sucede a los místicos y a los seres que se han ido realizando a medida que los opuestos se van acercando y que tienden a esa unidad de vida que está en nosotros emana el potencial espiritual y la compasión es una de las más elevadas para mí sí puedo decirte Teresa que puede ser así como una versión que podemos dar para poder emanar por eso los budistas insisten que entre menos opuestos existan porque los opuestos son los que generan la rueda de la vida en la rueda de la vida en medio está creo que el odio y la aversión y la ignorancia son los tres esos tres aspectos generan el estar encarnados y mientras nos lo superemos nos vuelve a traer aquí constantemente gracias Teresa ahora sí vamos ¿no? a proseguir si no no vamos a acabar chicos voy a cerrar micrófonos otra vez bien y déjenme volver a ahora gracias la diapositiva no cambia pero la diapositiva no cambia ah no ahorita lo cambio no se preocupe a ver déjenme regresarme ahí sí cambió ¿verdad? ¿no? ah ahorita entonces déjenme a ver usted tiene lo suyo esta máquina entonces vale vale no hay problema vamos a ver ahora ahora cambia vale bien por lo tanto nuestras formas humanas han existido en la eternidad como prototipos astrales o etéreos o sea como moldes han existido en la mente universal imagínense esos moldes de los que hablamos esos modelos ¿no? de diferentes formas de animales de las plantas de todo todas las formas que vemos tienen han existido en la mente universal lo único que hizo la mente universal a través de las jerarquías los constructores es traerlos de las formas ideales a la materia con la materia a los mundos manifestados con arreglo a cuyos modelos los seres espirituales o dioses cuyo deber era traerlas a la existencia objetiva y vida terrestre desarrollaron las formas protoplasmáticas de los egos futuros de su propia esencia ya vimos en antropogénesis que al ser humano lo van a formar varias jerarquías ¿se acuerdan? básicamente intervienen siete jerarquías pero de las cuales las importantes entre la más importante se puede decir todas son pero los manasakutras y los hanishvatas que nos dan la mente porque el ser humano se distingue por tener mente si no hay mente no hay ser humano entonces es importante todas intervinieron en nuestra formación pero el modelo ya venía desde la antigüedad desde el origen del universo después del cual cuando este traje upadi o molde fundamental humano estuvo dispuesto las fuerzas terrestres naturales comenzaron a actuar sobre aquellos moldes suprasensibles que contenían además de sus elementos propios los de todas las formas pasadas vegetales y futuras animales de este globo que vimos en antropogénesis ya con el molde que nos dieron los pitris lunares el doble etérico ya estaba la mónada vamos a decir la mónada potencialmente pero faltaba el puente para unirnos al doble etérico y no había traje físico la primera raza no tenía traje eran como formas etéreas que se movían segunda raza la forma etérea se densifica un poco vamos a decir aquí habla de que las fuerzas de restres naturales comenzaron a actuar sobre aquellos moldes le dan un poco más de densidad finales de la segunda raza principios de la tercera el molde era gigante y ya tomó más forma ahora contribuían sobrantes de la ronda anterior de la tercera ronda de animales y plantas o sea fuimos formados con sobrantes la parte material de otra de la ronda anterior pero la parte estructural profunda lo que nos hace ser seres humanos se decidió a mediados de la tercera raza de mur cuando recibimos la mente la radiación de la mente y otros que entraron dentro de nosotros para convertirnos en seres humanos a partir de ahí fuimos seres humanos ¿qué pasó después? todavía había la forma era gigante y de plástico como plástica se fue endureciendo lentamente hasta principios de la cuarta raza atlante todavía las formas eran no estaban muy duras hasta que se empezaron a endurecer a mediados de la raza atlante cuando llegó a la forma a la parte más densa del humano este Magnus Libus o Ideaster de Paracelso es pues sencillamente dice Paracelso en su obra nuestro antiguo amigo padre madre dentro antes de que apareciera en el espacio él está hablando dice es la matriz universal del cosmos personificada en el carácter doble del macrocosmos y del microcosmos o el universo y nuestro globo de Aditi y Prakriti la naturaleza espiritual y física está hablando del segundo lobo espíritu y materia o sea para que vean que Paracelso en su obra profunda oculta nos habla de las dos fuerzas que forman después a esta humanidad o a este universo y a la humanidad todos llevamos dentro de nosotros los tres logos formados de materia fenomenal pero nuestra esencia es nominal la seidad de nosotros Atma esto debería hacer que respetáramos nuestra naturaleza interna yo no soy un santurrón como dijéramos por ahí o uno que se está dando golpes de pecho pero cuando oigo a alguien que está insultando a otra persona y no me refiero que en un momento dado pues soltemos un insulto porque estamos mal porque nos sentimos mal porque nos hicieron daño no me refiero al que constantemente como ahora se acostumbra en el lenguaje porque la la palabra tiene poder y vibración insultamos cada vez que insultamos a alguien insultamos su divinidad y nuestra divinidad porque las dos son una la monada de ese ser y mi monada son una en la monada universal o sea si este templo yo pongo siempre el ejemplo imagínense que ustedes tienen en su casa van a recibir a una persona importante ¿cómo van a tener su casa? por ejemplo cuando Tere me recibe en su casa todo lo arregla ¿y qué pasa? yo llego me siento cómodo me agrada me siento bien ¿pero qué pasa si la casa estuviera descuidada sucia? que eso significa las palabrotas las cosas bajas bajas ¿sí? pues nos daría pena ¿no? pero ahora imagínense que ese ser habita en nosotros y cuando nosotros descuidamos nuestra construcción nuestro desarrollo haciendo tonterías que no deberíamos hacer ¿sí? porque está en contra de la naturaleza divina que está en nosotros en desequilibrio y que nadie niega que a veces por debilidad lo hacemos por ejemplo drogarnos ah bueno una vez probé la marihuana ya la probé punto pero caer en la droga yo he visto jóvenes que traté hace tiempo ahora ya no los trato pero hace tiempo traté jovencitos que según ellos controlaban y acabaron poseídos por la droga y se destruyen sus vidas y así hablan del alcohol y todo eso que hay razones no voy a entrar a la razón lo que quiero decir que este templo posee un lugar sagrado y ese lugar sagrado está formado de la misma estructura del cosmos universal tenemos a la Seidad tenemos a Mula Prakriti tenemos los tres lobos y tenemos a las jerarquías todas las jerarquías y seres que habitan afuera están dentro de nosotros somos el microcosmos que es lo que quiere decir de alguna manera para hacer eso el que dice Vishnu Purana dice de Pradhana la sustancia primordial presidida por Kshetrakna el espíritu encarnado o sea espíritu y materia procede el desarrollo desigual evolución de aquellas cualidades del gran principio Mahat inteligencia universalmente procede el origen de los elementos sutiles y de los órganos de los sentidos ¿qué quiere decir? por un lado el espíritu y la materia la sustancia primordial y el espíritu encarnado procede todo el desarrollo de la evolución de aquellas cualidades que posee pero es la mente Mahat la que nos da la autoconciencia y vienen a darnos las partes más sutiles de nuestra naturaleza recuerden que la mente superior en realidad hay una mente que se separa por evolución en dos mentes la superior que está cerca de lo espiritual y la inferior que es la personalidad y hay un puente la idea es que cuando uno empieza a crecer y a desarrollarse ese puente se destruye y las dos mentes tienden a ser nuevamente que una esa es la armonía el equilibrio en nosotros la mente nuevamente equilibrada armónica pero la mente que se fusiona es una mente pura limpia ya se equilibró ya serenó meditó y trabajó para volver a reequilibrar eso es volver a armonizar nuestra vida entonces como decía una hermana Teresa la compasión empieza a surgir las cualidades espirituales se empiezan a reflejar por supuesto para tener una mente concreta personal de ese calibro de unión a la mente superior quiere decir que toda la estructura del templo se ha equilibrado y se ha armonizado no se trata de destruir a la personalidad se trata de que se someta se purifique y se discipline y citando de la traducción aquel ser universal que es y contiene todo pone en movimiento el alma y el mundo estamos hablando de la seidad todo cuando la naturaleza comprende vuelvo a repetir aquel ser universal que es y contiene todo pone en movimiento el alma y el mundo todo cuando la naturaleza comprende en la múltiple unidad de la vida universal las individualidades innumerables distinguidas por sus variaciones seres humanos animales plantas jerarquías divinas dioses etcétera están sin embargo unidas de tal manera que el conjunto es uno y que todo procede de la unidad aquí estamos nuevamente con la declaración del primer el primer objetivo de la sociedad la fraternidad universal todos procedemos de esa unidad a nivel espiritual podemos vernos diversos por la materia que nos rodea la madurez de las vidas que hemos tenido pero en esencia también esta materia es parte de la materia no humana una paracrite que emanó de la sociedad todo es divino vivimos en un universo sagrado nada está corrompido como decía alguien y si se ha corrompido lo ha hecho la mente humana en su ambición y egoísmo y de otra traducción tomamos Dios no es una mente sino la causa de que la mente exista ahí está el logos en manifestado no es la mente pero ella genera el espíritu y la materia y después viene bajar la mente universal no un espíritu sino la causa o sea aquella aquella aquel espacio aquella seidad es la causa del cosmos la causa del espíritu no es la luz sino la causa de la luz si quieren verlo así si nosotros quisiéramos analizar que es verdaderamente Dios para un estudiante de ocultismo es aquella causa karana que emana de la seidad que es la seidad y usted y yo estamos acá porque ella nos ha mandado nos ha emanado o irradiado nos sostiene en este cosmos y a ella volveremos activando nuestra verdadera naturaleza espiritual y divina y superior y ayudando a otros si nos es posible a que sea lo mismo estoy viendo la hora tenemos las 8 6 y media 7 y media las 8 vamos a detenernos aquí les parece para abrirnos un poco a preguntitas si hay y este si quieren alguna otra aclaración o alguno quiere aportar algo bienvenido vamos a ver voy a también a parar la grabación ya está abierto el micrófono vamos a ver Gracias.